Enhorabuena Enhorabuena Quiero preguntar Ya la conocemos La hemos visto en Pasarela En diferentes producciones Has hecho muchísimas publicidades Y hoy la tenemos en la cocina Con nosotros un privilegio Déjame decirte ¿Cómo sos en la cocina? ¿Cómo te va en la cocina? Mira Yo soy más de cosas dulces Pero una buena carne Espectacular Con azúcar ella Con azúcar Por favor Puede ser una opción Puede ser Puede ser agridulce Puede ser agridulce Buenas ideas Vamos con la receta Mientras tanto Y nos vas contando ¿Qué es lo que estás haciendo? Tenemos la receta Hoy es el lomo montado Hoy miércoles Anote por favor en casa 50 gramos de carne de arroz Salsa de soya Cantidad necesaria Sal Cantidad necesaria Y pan de arroz Una taza de arroz Dos tazas de agua Perejil Aceite y sal Cantidad necesaria Y atención para el acompañamiento Dos huevos Cuatro papas holandesas Sal y aceite Cantidad necesaria Y para la ensalada Desde el lomo montado Necesitamos Media cebolla blanca Un tomate Lechuga y aceite de oliva Cantidad necesaria Lenta Está correcto Correcto Todo está perfecto Los ingredientes Siempre frescos Chicos Traten de conseguir Las cosas En mercados locales Para que sea Lo más delicioso posible Muy bien Luego de ese consejo Entonces comencemos ¿Por dónde? Comenzamos Vamos a comenzar Tostando el arroz ¿Te parece? Aquí tenemos aceitito Bien La olla estuvo calentando Ya Un momento Porque Porque es necesario Que la olla caliente Un poco primero Ok Ok Por acá tenemos El arrocito Perfecto Lenka Mientras vamos cocinando Puedes ir contándonos Un poquito Qué te estás dedicando Qué es lo que estás haciendo Hace tiempo Hace tiempo que tenemos Seguido el rastro Y queremos saber Qué es lo que estás haciendo En este momento Yo estoy estudiando Relaciones internacionales Creo que es Es mi prioridad Porque me falta muy poco Para terminar de estudiar Pero también me estoy Dedicando a la conducción Conduzco un programa Para la Universidad Nacional Ecológica Que se llama Une tu promo Es un programa de competencia Te voy a encargar La tarea Por favor De mover el arroz Gracias Y me dedico mucho a Instagram Creo que en este momento Instagram es mi prioridad Ahí estamos viendo Algunas fotografías Contanos por favor Estás en tus redes sociales En redes sociales Yo estoy como que Muy enfocada Tengo una fotógrafa Que trabaja conmigo Por lo menos Unas dos veces por semana Su nombre es Vanessa Cortés Es muy buena Y trabajo con algunas marcas Por ejemplo Yo trabajo con Lors Que es una marca Que trata de sacar Lo convencional De la ropa O sea Lo no convencional En realidad Y presentan prendas Que son poco comunes Overoles Y también estoy tratando Con el tema De producción de moda En ver Creación de prendas Pero creación de prendas En el sentido de De que yo Yo siento que a veces Muchas tiendas acá Son overpriced Como que Cobran mucho Por algo que no deberían Y mucha gente No consume lo nacional Se dijo Se tenía que decir Y se dijo Exacto Entonces Lo que yo estoy viendo De hacer Es trabajar Con costureras locales En diseños Que me gusten mucho En Que uno encuentra No en internet Modificamos ciertos aspectos Y con telas Que compramos acá Hacemos vestidos nuevos O reciclamos ropa Y a un precio menor Claro La idea es que la gente Pueda consumir Y puedas llegar a comprar Porque decir Ves un vestido lindísimo Y tenés de hoy toda la razón Darle trabajo a alguien de acá Claro Le das trabajo Y a veces Exageran con los precios Y realmente decís Pucha no me lo puedo comprar Y me encantaría Porque de verdad Es demasiado caro Claro Pero también Es fundamental No copiar No copiar Si tú ves algo que te gusta Inspírate en ello Y dale un toque muy tuyo Es súper importante Claro Uno puede buscar Diferentes opciones Y de todas ellas Sacar digamos Un conjunto Combinar Exacto Y eso lo podés promocionar A través de tus redes Claro Eso lo promociono A través de mis redes Es más Hay una fotografía En la que estoy Con un vestido rosado Que la tomaron En el DAP Diseño de Autores Bolivianos Y el vestido Yo lo diseñé Con la costurera Que estaba cerca De mi casa Y yo como que Le hablé Le conté Y le gustó el tema Y agarramos Y al final Creamos un vestido Súper lindo Y toda la prensa Le sacaba fotos Y el vestido Costó 55 bolivianos Entre la tela Y la mano de obra La verdad que son Varias prendas Sí, estoy sorprendida Me encanta Me encanta Vamos a hablar Tenemos muchas cosas Para hablar con Lenka Y me encanta Tenerla acá con nosotros En este momento Vamos a cortar Los ingredientes De la ensalada Yo tengo por acá El tomate Preferible si es En rodajas Ya se viene Pantalla Mira Vamos Lenka Tenemos 3 minutos 2 Ok, ok, ok Corto rápido 2, 2, 2, 2 Corto rápido Corto rápido ¿Qué pinta? ¿Por qué me estás empujando Romy? Preparamos entonces Aquí tenemos el lomito Vamos a servir ¿Con jugo o sin jugo? Con jugo Con jugo Con jugo De naranja No Con jugo Por favor Ok Se ve Ahí tienes el lomito No abrasoda No abrasoda Vamos a poner el huevo encima Montao Por eso se llama montao ¿No? Claro Montao Y uno Y preparamos acá La ensaladita Me da penita Pero tengo las manos limpias Lo prometo Muy bien Y mientras vos vas a montar el plato Por favor Yo te voy a dar una sugerencia Que está espectacular Porque ahora Inba Tiene los cortes de cerdo Que realmente están espectaculares Y yo te los voy a contar Dice Inba Innova con nuevos productos Ahora los cortes de cerdo Que más te gustan Son Inba Los encontrarás en friales Inba En todo el país Y supermercados Inba Para todos los gustos Y estos cortes de carne de cerdo Que realmente están espectaculares Y hoy lo personal Les recomiendo La costillita de cerdo Que está del rechupetón Para que puedas comer delicioso Todos los días de la semana Así que ya lo saben Si quieren sorprender A esa persona especial O tal vez el yerno chupa Quiere hacer algo para la suegra Que sea Con los productos de Inba Sí señor Ay Alan Y su yerno Parece que alguien necesita ser yerno Por aquí Bueno Momento de degustar Por favor Esto lo voy a quitar Aquí tienen Lazo Me tienen que dar su opinión Por favor Que me esmeré por ustedes Tranquila que enseguida Los vamos a probar Bueno espera Espera Vamos a organizarnos aquí Oye que bien se ve esto Lo ves Bueno yo me quedo con este plato Relájate Romy Toma Romy Toma Romy Se llama Romy no Se la arreglan para todos Yo me llevo el plato entero Ahora este Por favor Este me quedo yo Doctor A ver Disfruten por favor Hágale A degustar se ha dicho Un loco montado A ver Vamos probando por favor Romy Vamos Yo voy a probar Un poquito de todo A ver A ver A ver Perdónenme Pero voy a romper el huevo No me rompan No me rompan Vamos Saluda a la mamá De Romy Se ve increíble Claro Le mando saludos A mi mamá Porque sabe Que estoy a dieta Está pescando Acá Romina Gracias Lenka Por acompañarnos Muchísimas gracias a ustedes La paz impresionante Es muy divertido Venir al programa No había olvidado Lo divertido que era Pásanos por favor Tu Instagram Para que toda la gente Que está viendo Te siga en las redes Para todas las personas Que me están viendo En Instagram Estoy como Lenka Nemer Y bueno Mi segundo apellido Es un poquito complicado Derpik Pero con Lenka Nemer Me encuentran Yo soy la La de la mala suerte Tal vez en otra En otra ocasión Les cuente por qué Por qué todo esto Pero muchísimas gracias Pero pero puede Contar también en Instagram Como lo del vestido quemado No hay drama Claro Claro Perfecto Ok Bueno este Cerramos Nos despedimos Oye ya terminó Ya nos vamos Mañana es jueves Nos vemos mañana Mañana Si si Chau chau a todos Que tengan lindo Resto de jornada Feliz jueves Se cuidan mucho Y atención Porque hoy Alex es La bella Cochabamba Hoy es el bote En Cochabamba Así que todos Están cordialmente invitados A verla La bella top magnífica Y es de la caja Alexia Viruel Gracias Romina Gracias Lenka Gracias chicos Nos vemos mañana 9.0 Aquí en Hora Buena Terremoto Terremoto Dale duro Terremoto Enhorabuena Terremoto 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 Terremoto